Sumamente ofensivo. ¿Duo de soldiers? ¿No te lo has puesto en inglés? No, no se puede. Tengo que desinstalar el juego y volverlo a instalar. ¿Qué dice en inglés? ¿All offensive? Highly offensive. Pues sí, altamente ofensivo. Lo mismo que pone Dos genjis, tracer y falla. Vamos allá. Ahora todos somos soldados. ¿Han retocado esto? Ya no se puede subir, ¿no? Antes se montaba el eneno aquí. Así que se puede. Hola. 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 Saludos. Vamos a ver si aparece algo por esa esquina. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¡Fuego! ¡Toma! Ha habido un pingo. Media vida. Con un misil. Tracer. Uy. Se casi la apaga. A ver. No, no hay nadie por aquí. Están saliendo mucho. ¡No! Hay curación unos metros detrás, eh. ¡Fara! Ya. Ya se ha pirado. Te cubro. Viene un Reaper. Pongo curación aquí en la esquina, eh. Venid aquí y os curaréis. No hay necesidad táctica. Me ha parecido oír una Tracer por ahí. Sí, está arriba. Sí, está arriba. Sí, está arriba. Ups. M sip No, no estás. Comes. A mi schedules. ¡Uuuu le queda! No te nghe sartenerme como enemigo... Tengo el ultimit, eh, preparado. Farah! Otra Farah! Ya! Jajaja! Uy! Ah! Te voy a pegar una bomba. Farah es a la izquierda. Sí, pero se ha copiado mi bomba. ¿Hay otra Farah? ¿Dónde? Sí, lo habías activado, no lo sabía. Es que vi dos soldados ahí en el punto. Tres, 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 tres. Y hoy chao, se han colado. Se ha comido un misil ya. Tres, 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 tres. Soldado arriba. Está tocado. Subes tú a rematarlo? Voy detrás tuyo. Oh! Vale, se ha cuidado. Venid aquí, nos curaréis. Me meto, gracias. Sí. Voy, espera, espera. Quedan 60 segundos. Alguien necesita curarse. Ahí está Farah. ¿Va por la derecha? Soldado por la derecha. Soldado por la derecha. Y Farah. Ah, ha matado. Ah, me ha matado la otra. Vale. Se ha liao. Hemos caído el tuyo. Tengo que usar el ultime para matarme. Los años no pasan en bachada esos malnacidos. Yo he conseguido protegerme. Cómo está la Faga? Defended el punto. Operad en formación. Mi habilidad. Tenéis una Faga arriba. Aguantiano. Viene uno por ahí. Se lo comió. Os tengo que. Os tengo que. Os tengo que. Venga. Ese ultimate doble que hemos usado. Teníamos caer en las coordina. Abogado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Os tengo que. Esa es una Mía y una Tria. Ha sido una Mía y una Tria. Jajaja. 25% de daños del equipo lo he hecho ya. Y te das cargas 22. Épico. Solo hago mi trabajo. ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.